Música ¡Suscríbete al canal! 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 Imagínate que me... ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? ¿Por qué? ¿Estamos descontado con mi esponja? ¿Está bien? ¿No me parece? ¿Y vos es? ¿Existe? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? Me gusta cómo los tees se quedan bien, con y con y con y con y con y con. Es muy raro porque la pierna se expande. ¿Cuál es la parte de vosotros? ¿Vamos a hacer las escaleras? Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Esa es una línea de ruidas. Sí. Lo que vos sabés.' Es normal. Ya, sí. ¿Vale? Esa es una línea que exas la más fruta. Se ha hecho un poco de la línea. Esa es una línea que es muy rida. Se ha hecho un poco de la línea que va a dar. Y ella ha hecho un poco de los que fuera y quedó muy cool. Pero, ya, va a dar la noche en la noche en mi casa. Nosotros vamos a intentar hacer una foto, un poco de fall. las fotos que se pueden ver los trendes de pumping antes y ahora es de nuevo vamos a ver la reina del sur guys, mi big ass guy didn't fit so now i have to try to... ¿crop? ¿no? now i have to try to scrape some of the insides out because you know, making more space with the big head ¿how are you doing frisky? i am going to struggle with it oh my gosh it's like circle and i like this eye better than this one it's weird it's just perfect i don't like it but it's okay why not it looks cool um i think i don't know i also need to scrape more because i don't know if you can see it's like too thick they're um but i think we're doing good i think it's really nice i don't think my big head i'm sorry i think they should be fine though right we need to take them i think i'm putting it i think i'm putting it yeah i don't know i just have to carve the bottom of the pumpkin guys finally it's it guys here is the end result of our pumpkins Me parece muy bien. ¿Qué piensas? Me parece muy bien. ¿Qué piensas? Me parece muy bien. ¿Qué piensas? Sí, me parece muy bien. Creo que ha hecho un buen trabajo. Creo que ella te ha enseñado lo que hizo. Me parece muy bien. ¿Qué piensas? Me gustaría que sean diamantes, pero me gusta, así que me parece muy bien. Me parece muy bien, pero me parece muy bien. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es un poco difícil, pero me parece muy bien. Me parece muy bien. Creo que me parece muy bien. ¡Excelente! Creo que me parece muy bien, sinceramente. Me gusta esto. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ya. Ahora, yaakuza. Ya. Ya. Bueno, ya. así que lo han hecho finalmente. Ya que las carabayas me hacen cuenta de eso. Así que eso es lo que tenemos que ver. Y yo creo que mi enfoque es el ronco. Creo que a mi enfoque fue mi enfoque. Pero si es por primera vez yo creo que fue el padre que alcanza la esperanza. Pero ya, eso es todo por esta cosa, ahora vamos a pasar a tomar las fotos en el parque, espero que hayan muchos, entonces vamos a ver en el parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!